Hoy vamos a hablar sobre úlceras pécticas o también llamado úlceras gástricas. Una úlcera péctica es una llaga que se produce en la mucosa del estómago o del duodeno. Las úlceras pécticas ocurren cuando el ácido que ayuda a digerir los alimentos dañan la pared del estómago o del duodeno. Existen dos tipos de úlceras pécticas, úlceras gástricas que se dan en el estómago y las úlceras duodenales. ¿Qué ocurre en la primera parte del intestino delgado? La causa más común de úlcera es por una infección en el estómago causada por el helicobacter pylori. Sin embargo, muchas personas que tienen la bacteria helicobacter pylori no tienen úlceras. Hay otros factores que aumentan el riesgo de tener úlceras sin tener helicobacter pylori. Cómo tomar demasiado alcohol, usar regularmente aines como el ibuprofeno y otros y también el estrés, etc. Las personas que tienen úlceras pequeñas es posible que no le causen ningún síntoma. Algunas úlceras pueden presentar sangrados graves. Personas que tienen úlceras pueden presentar dolor abdominal en la parte superior del abdomen. No todas las personas que presentan úlceras pueden presentar dolor abdominal. Otras personas pueden presentar sensación de llenura, vómitos, náuseas, heces negras, fatiga, pérdida de peso, acidez gástrica constante, etc. Para saber si una persona tiene úlcera se puede realizar el examen de la endoscopía. Es introducir el endoscopio para ir observando y así poder ver la úlcera. También el médico, tanto con los signos y síntomas que presente la persona y pidiendo un laboratorio de sangre, hemograma completo y al ver que hay presencia de anemia, podemos también sospechar de una úlcera gástrica. Claro que para esto se necesita presentar los signos y síntomas como anemia, pérdida de peso, heces negras, etc. Para tratarlo el médico te dará medicamentos para tratar las úlceras y si es causado por helicobacter pylori te recomendará antibióticos con inhibidores de la bomba de protones que es para disminuir la acidez del estómago. Ya en casos más graves cuando hay un sangrado constante pues se necesitará cirugía o a través de una endoscopía para hacer las ligaduras y así poder parar el sangrado. Recuerda siempre acudir a tu médico de confianza. Doctor David informa.